RONANDO Yo ya rodeo un tambor mudo y sin fe Y siento el viento cantar Y siento el agua caerá en mi alma sola y tranquila Cuando pienso en tu partida Escuche yo El cielo sonando parece que va a llover RONANDO Yo ya rodeo un tambor es para usted RONANDO 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 Es escucho el tambor sonando Si es muy cerca la lluvia salas en el hineo el viento cantará Es escucho el tambor sonando El corazón no hace tonto As se cu-cu-cu-papa Es escucho el tambor sonando RONANDO Yo bien estoy cantando Es escucho el tambor sonando En la calle no está lloviendo, esa eres tú que está llorando ¡Vamos Cali, baila! ¡Vaya nuestra herencia! Escucho el tambor sonando Me lo esperaba hace tiempo que lo toqué algún día Escucho el tambor sonando Si es que suena ese tambor, sonará la vida mía Escucho el tambor sonando Ay, pero que aquel tambor Escucho el tambor sonando Ahora cantar, ya parece un ruiseñor Escucho el tambor sonando ¡Vamos, baila! ¡Vamos, baila!